Hola chicos, estamos en Gamla Stan, que es la parte más antigua de la ciudad, que es muy bonito, es mágico y espero que este paseo os guste. Es de noche y tiene una atmósfera única. Y hoy vamos a preparar otra receta que encontré en mi libro favorito de cocina, la cuchara de plata. Esta se llama salsa al burro, que significa salsa de mantequilla, así que es súper cetogénica. Y la vamos a preparar cociendo el pescado, que es perfecto con esta salsa, en el ghee, que es mantequilla clarificada. Así, mantequilla con mantequilla. Los ingredientes que vamos a utilizar son 50 gramos de mantequilla, medio vaso de vinagre, media cebolla, un poquito de sal, pimienta y perejil fresco. Así saldrá una salsa al burro muy rica. Antes de empezar la preparación, tengo que avisaros que esta es una salsa muy fuerte y os va a gustar solamente si os gusta el sabor del vinagre. En la receta original pone medio vaso. Yo entre los ingredientes os dije medio vaso de vinagre, pero puse un poquito menos porque para mí es demasiado. Aunque el pescado no tenga mucho sabor, el vinagre se nota bastante. Y también la cebolla, así que cuidado. Vamos a empezar la preparación cortando nuestra cebolla en trocitos lo más finitos posibles. Y os aseguro que es riquísima. Y la vamos a poner en el fuego a temperatura medio bajita junto con nuestro vinagre. Hasta que el vinagre se absorba con la cebolla, se mezcle todo muy bien y esté menos líquida. Pero, como vamos a preparar una salsa, ahora que está cocida la cebolla junto con el vinagre, podemos licuarla para que esté lo más finito posible. No importa si hay unos trocitos, pero no queremos tanto. Quiero también acordaros que la cebolla como el ajo tienen hidratos de carbono, así que cuidado con las cantidades, sobre todo si estáis empezando esta dieta. Lo que sí es muy cetogénico y no va a dar ningún problema es la mantequilla. Así que ahora que está licuada, volvemos a poner nuestra cebolla a cocinar junto con los trocitos de mantequilla. Que vamos incorporando poco a poco. Siempre mezclando. Y prácticamente la crema casi está. Nuestra salsa ahora solo necesita un poco más de sabor. Para cocinar el pescado no utilizo la mantequilla normal, sino el gué, la mantequilla clarificada, simplemente porque se puede cocer a más altas temperaturas sin quemarse. Y voy a freír un poco el pescado. Os aconsejo utilizar esta mantequilla si queréis hacer preparaciones que necesitan un fuego muy alto. Pero bueno, ahora vamos a dar el sabor a nuestra salsa, añadiendole simplemente un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Como podéis ver, yo lo compré, el gué, ya está preparado, no lo hice yo. Pero se puede hacer también en casa utilizando la mantequilla normal. Encontráis muchos videos en internet sobre cómo prepararla. Y yo no lo he preparado nunca en casa porque bueno, es un poco un rollo y la encuentro aquí en el supermercado. Pero parece ser mejor la que está hecha en casa. Así que podéis intentarlo y escribir aquí abajo qué tal os salió. Y como habéis visto, estoy ya preparando el pescado. Lo sazoneé simplemente con un poco de sal y de pimienta porque no queremos cosas difíciles. La vida ya lo es. Queremos disfrutar de nuestra comida sin que sea muy complicada. Por lo menos en mi casa. Otra regla es la de seguir aunque las cosas no salgan perfectamente. Y como podéis ver, hoy no hice un buen trabajo con el pescado. Al girarlo se me rompió todo, pero el sabor está. La salsa es riquísima y solo falta el toque final. En mi libro pusieron que esta salsa es para cuatro personas. Pero como nosotros estamos en cetosis, en una dieta cetogénica se tienen que añadir muchas grasas. Y la voy a comer toda yo. La dieta cetogénica nos permite comer platos muy buenos y tanta grasa nos llena bastante. Pero a veces comiendo es demasiado. Así que hoy para darle frescura le añadiré un poco de perejil fresco. Que cuando no está cocido sabe un poquito a limón. Y estará perfecto con el pescado y con la salsa. Además de quedará muy bonito. Espero que este paseo os haya gustado. Así que nos vamos a ver aquí cada... Hace mucho frío y hay viento también. Espero que este paseo os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. Así nos vamos a ver aquí cada miércoles a las 2 de la tarde hora en italiano. Con otro vídeo cetogénico en español. Pero también el lunes a la misma hora que viento. Con el mismo vídeo en inglés y el viernes en italiano. Os espero todos y ahora la semana que viene. Y ahora os enseño donde estoy porque es precioso. Mirad. Es Gamla Stan, la ciudad antigua. Y ese es el museo de los premios nobeles. Un encanto. Cukelas de gancho. Trat nakom. Con el medio. Tengan un marco. No. Ok. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.